hola que tal muy buenas noches hijos e hijas de dios amados del señor el día de hoy a través de esta transmisión a través de tu móvil tableta o computadora quiero enviarte un fuerte abrazo hasta donde quiera que te encuentres tú y tu familia y de verdad de todo corazón espero que estén de lo mejor dentro de las circunstancias que hemos estado viviendo en estas últimas semanas en estos últimos meses antes de iniciar quiero decirte que para mí es un gusto y un placer compartir este tiempo en la palabra y la presencia de dios y espero con todo el corazón que sea de mucha bendición para tu vida el mensaje del día de hoy se llama quiero regresar a dios pero como quiero regresar a dios pero como y el día de hoy aprenderemos conforme la palabra la biblia como dios sale a nuestro encuentro como el señor con sus brazos extendidos nos espera pero al mismo tiempo levanta sana y restaura lo que se ha ido perdiendo en nuestras vidas la palabra del señor dice que una oveja se perdió que una moneda se perdió y que un hijo prójimo un hijo se había ido de casa un hijo pródigo se había ido de casa pero la biblia dice que el pastor dejó a las 99 para irla a buscar la mujer que había perdido la moneda el dragma no paró hasta encontrarla dentro de la casa y la biblia dice que el papá del hijo pródigo antes de que él volviera antes de que él regresara ya nos nos muestra la biblia que había mandado a hacer un vestido nuevo y había mandado a hacer un anillo nuevo porque él sabía que su hijo volvería en este momento antes de iniciar esta enseñanza esta palabra quiero decirte que el señor jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas y que si es necesario salir a buscarlas dejar a las 99 lo va a hacer lo que quiero decir es que el señor anda buscándote y el señor sabe cuando es el momento propicio o indicado para ponerte sobre sus hombros y traerte de nuevo a casa lo que quiero decirte es que el señor es como esa mujer que no va a parar hasta encontrarte tomarse tomarte en sus manos y volverte a poner sobre su diadema de dragmas de monedas que la hacían lucir y lo que te estoy queriendo decir es que el padre nuestro padre haba padre no está con los brazos cruzados sino con los brazos extendidos no está en una actitud de a ver cuando vuelve sino expectante porque él sabe que regresarás a casa pero que sobre todo que eres bienvenido pero antes de iniciar este tiempo en la palabra hagámoslo como se debe poniendo nuestra vida nuestro corazón en las manos de aquel que todo lo puede pero que también lo hace todo nuevo la biblia dice en apocalipsis 320 es aquí que estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abriere la puerta entraré cenaré con él y él conmigo la biblia dice en apocalipsis 320 entraré y cenaré con él la biblia no dice entraré y desayunaré la biblia no dice entraré entraré y comeré la biblia dice entraré y cenaré con él porque porque cuando nosotros en nuestro diario vivir desayunamos como lo hacemos lo hacemos con prisa porque nos paramos tarde y vamos tarde al trabajo escuela u ocupaciones pero cuando nosotros comemos algo similar pasa porque porque venimos tarde del trabajo tenemos pendientes que no hemos acabado comemos rápido masticamos rápido y nos vamos a la segunda parte de la jornada del día pero la biblia dice que jesús nos enseña cenaré con él y él conmigo porque porque dentro de las tres comidas que hacemos en el día la cena es donde tenemos más calma más paciencia no tenemos tantas prisas ni apuraciones como en el desayuno ni la comida si tú te das cuenta cuando cenamos es cuando más comemos porque porque no tenemos prisa de correr para otra actividad cuando cenamos es cuando platicamos y escuchamos lo que ha en nuestro corazón o lo que ha sucedido en el día es cuando el esposo le cuenta a la esposa le cuenta a la esposa le cuenta a su esposo sus tristezas y cuando como hijos o familia se comparten cuáles son sus pendientes o dificultades porque porque en la cena es cuando hay más tiempo más calma y más paciencia para estar cuando al libro de apocalipsis 320 se refiere entraré a cenar y cenará él conmigo y yo con él se refiere que para estar en la presencia de dios tienes que hacerlo con paciencia con calma sin prisas con disposición para estar en comunión con dios tienes que aprender a estar en su presencia en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre en el nombre de jesús y por el poder de tu santo espíritu el día de hoy conforme a tu palabra en apocalipsis 320 abrimos la puerta de nuestro corazón abrimos la puerta de nuestra vida que solamente puede ser abierta por voluntad y libertad propia hoy señor en este momento reconozco que te necesito y que me haces falta reconozco señor que solamente tú puedes darle sentido a mi vida solamente tú llenas mis vacíos alivias mis cargas y solamente en tu presencia encuentro el gozo la paz y la alegría que en el mundo no puedo encontrar señor jesús señor mío y dios mío durante mucho tiempo y durante muchos años te busqué en lugares donde no estabas te busqué en el mundo y ahí no estabas te busqué en el dinero en el placer en el pecado y no te encontré y es hasta el día de hoy señor que puedo entender conforme a tu palabra que siempre estuviste ahí cerca de mí tocando la puerta de mi corazón señor hoy quiero también pedirte perdón por las muchas veces en las que a través de un retiro de una oración de un congreso de una eucaristía de una obra santa de un tema de un predicador tal vez a través de un misionero tocabas la puerta de mi corazón y esa puerta siempre permanecía cerrada pero el día de hoy señor tú vuelves a tocar en este momento mi vida mi corazón y te pido señor que no pases de largo sino que la puerta está abierta mi corazón está abierto solamente para ti para tu santa inmaculada e incomparable presencia señor aliméntame de ti aliméntame de ese pan bajado del cielo aliméntame de tu maná aliméntame de tu amor de tu gracia de tu santidad sana mis heridas llena mis vacíos endereza lo chueco lo torcido purifícame de mis pecados de mi maldad de mis iniquidades señor estar en tu presencia es mi mayor gozo mi mayor deleite mi mayor placer te amo señor jesús porque tú me amaste primero te amo señor jesús porque cuando nadie me amó tú sí me amaste te amo señor jesús porque cuando nadie se quedó tú sí te quedaste me amaste con un amor incomparable me amaste con un amor que es ilimitado e inagotable tu amor te llevó a la cruz del calvario y fue en la cruz que moriste por mí y derramaste tu sangre señor por mi salvación y mi redención y el día de hoy señor yo bendigo tu sangre bendigo tu cruz bendigo tus llagas bendigo tu sacrificio bendigo señor tu amor que no tiene comparación tu amor que va más allá de toda comprensión porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron tu amor y tu misericordia me sanaron tu amor y tu misericordia rompieron cadenas tu amor y tu misericordia cubrieron mis pecados y los perdonaron te amamos señor jesús te amamos te amamos te amamos te amamos te bendecimos santo 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 glorioso y poderoso hoy te pedimos señor jesús la intercesión de maría nuestra madre tu madre te pedimos madre santísima que el día de hoy intercedas por nosotros y nuestras necesidades tú que eres nuestra madre y no hay mejor madre que tú tú que eres dulce refugio del alma y que en ti madre santísima podemos confiar y esperar te pedimos que el día de hoy nos cubras con tu manto manto de gracia de unción y de poder y que le pises la cabeza a todo espíritu inmundo de distracción incredulidad todo espíritu inmundo señor de indiferencia todo espíritu inmundo que se encuentre en los corazones en los ambientes que quiera robarnos este tiempo en la palabra de tu hijo y en su presencia te lo pedimos en el nombre de jesucristo nuestro señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén nos cubrimos con la sangre de cristo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en este momento antes de iniciar este tiempo en la palabra de dios te invito a que le des compartir para así llegar juntos a más personas y segundo si tienes alguna necesidad de oración tú o tu familia escríbenla en los comentarios o pon los apellidos de tu familiar para que al final de la transmisión podamos orar todos juntos por las necesidades clamemos a dios que derrame gracia y misericordia en una ocasión estaba un sacerdote que llegó a la parroquia se subió al presbiterio volteó a ver a todas las personas y les dijo todos ustedes son una bola de pecadores en ese momento las personas se asombraron se extrañaron yo que me escondo detrás de una banca porque pensé que el padre ya me había cachado o descubierto no es cierto pero en ese momento el padre tomó una pelota de ping pong y dijo pero el peor de todos es aquel al cual al que yo le pegue con ella en ese momento el padre tomó la pelota dijo a la una a las dos a las tres y lanzó la pelota tan duro y tan fuerte que le pegó a la primera banca y le pegó al padre en la frente en ese momento la gente se empezó a reír pero el padre se empezó a tallar los volteó a ver a todos y les dijo rebote no vale así que va de nuevo qué es lo que te estoy queriendo decir el día de hoy hijo hija de dios para iniciar todos 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 los que estamos dentro de la iglesia de jesucristo estamos por gracia y misericordia de dios no importa quién tú seas qué servicio ocupes o cuánto tiempo tú tengas todo se trata de gracia y misericordia de dios porque porque cuando andábamos lejos su misericordia nos alcanzó si podemos estar de pie el día de hoy es por su misericordia y si podemos ser utilizados como instrumentos de bendición en nuestra generación es por gracia y misericordia de dios porque porque la palabra de dios dice no me eligieron ustedes los elegí yo a ustedes entonces cuál es un primer problema que yo encuentro que habemos muchos hermanos que se nos olvida de donde dios nos ha sacado de donde dios nos ha levantado que el señor ha sido bueno ha sido misericordioso que ha roto las cadenas del alcohol de la droga de la tristeza de la depresión que nos ha transformado restaurado y bendecido el problema es que muchas veces se nos olvida y se nos empieza a subir un poco la bilirrubina el colesterol ya nos sentimos tocados por dios hechos a mano que sudamos agua bendita ya nos sentimos como san pablo que ya fuimos al tercer cielo y subimos pero la realidad la realidad es que nadie podría servir estar o andar en la iglesia si no fuera porque su misericordia nos alcanzó porque él ha sido bueno contigo conmigo y con cada uno de los que están viendo esta transmisión y el día de hoy yo sé muy bien que muchos de los que me escuchan le han entregado a dios su corazón han caminado de la mano de dios pero por pecados tropiezos y malas decisiones se han ido quedando en el camino la palabra de dios dice que había cinco vírgenes prudentes y había cinco vírgenes insensatas unas tenían aceite y a las otras se les había acabado el aceite en la biblia representa la presencia la unción de dios en una persona y la biblia dice que había cinco vírgenes que ya no tenían que habían tenido pero que ya no tenían que habían tenido pero que ya no tenían sabes cuál es un punto aquí que habemos muchos que en su tiempo hemos traído la unción la gloria el poder la presencia la mano de dios sobre nosotros pero por alguna situación hemos ido perdiendo el aceite por malas decisiones por pecados por tropiezos por desenfoques por dejar de mirar la cruz de jesucristo por dejar de mirar a cristo a su rostro pero en este momento a través de la palabra de dios y oración por ti en esta noche es esta que el señor vuelva a llenarnos de su presencia nos lleve de nuevo al primer amor que vuelva a encender nuestros corazones de fuego que vuelva a poner nuestras miradas en su rostro en su gloria y en su cruz y en este momento vamos a ocupar el texto bíblico de san juan capítulo 1 versos del 40 al 42 dice la palabra de dios andrés el hermano de simón era uno de los que le siguieron a jesús por la palabra de juan encontró primero a su hermano simón y le dijo hemos encontrado al mesías y se lo presentó a jesús 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 miró fijamente a simón y le dijo tú eres simón hijo de juan pero ahora te llamarás cefas que quiere decir piedra la palabra de dios nos habla de la primera vez que pedro se encontró con jesús y cruzaron sus miradas el uno con el otro la biblia dice que quien presentó a pedro con jesús fue su hermano andrés quien le presentó a jesús su hermano andrés y de la misma manera que pedro conoció a jesús estoy completamente seguro que la gran mayoría que está viendo esta transmisión conocieron o se encontraron con jesús porque porque andrés significa o representa aquella persona que te invita a un retiro que te invita a un grupo que te invita a una asamblea que te dice vamos para que te presente al hijo de dios al cordero de dios que quita el pecado del mundo y en este momento yo quiero que pedirte que ahí donde estás le des gracias a dios porque si no fuera por ese andrés tú y yo tal vez todavía no lo conociéramos al maestro o nos hubiéramos tardado mucho más benditos andreses que a veces son nuestras madres nuestros amigos nuestros conocidos nuestros compadres o a veces esos andreses somos aquellos que nos dedicamos a predicar anunciar el evangelio de jesucristo nuestro señor la palabra de dios dice que en ese momento jesucristo lo miró fijamente y le dijo ya no te vas a llamar simón ahora te vas a llamar pedro que significa piedra la palabra simón significa caña quebradiza o caña que se la lleva el caña que se la lleva el viento quiere decir que era alguien de un carácter endeble un carácter frágil pero cuando jesús lo mira le dice ya no te vas a llamar así sino que ahora te vas a llamar pedro que significa piedra y en ese momento la vida de pedro cambió porque jesucristo le cambió el nombre quiero que entendamos este principio espiritual muchos cuando nos encontramos con jesús éramos simones simones porque porque tal vez lo que estaba quebrado o lo que estaba frágil era tu fe tu matrimonio tu familia tu economía pero cuando te encuentras con jesús el señor fortalece y solidifica tu fe tu familia tu matrimonio tu economía tu camino tu vida sabes por qué porque todos de alguna u otra manera llegamos con algo roto quebrado o frágil delante de jesús y cuando la primera vez que nos encontramos con él él lo tomó lo sanó lo restauró lo levantó y lo bendijo porque de alguna u otra manera tú y yo también hemos sido simón que lo que estaba frágil roto quebrado en nuestras vidas el señor lo tocó lo restauró y lo hizo nuevo sabes a mí me encanta porque la biblia hace énfasis que en ese momento jesucristo lo miró a los ojos lo miró a los ojos te quiero preguntar en este momento con el corazón en la mano te acuerdas de aquella primera vez que te encontraste con jesús de aquella primera vez que lo miraste a los ojos de aquella primera vez en las que te dejaste tocar el alma tocar el corazón sabes por qué porque estoy completamente seguro que desde aquella vez que te encontraste con jesús tu vida jamás volvió a ser la misma sabes por qué porque cuando uno tiene un encuentro con jesús su mirada y tu mirada se cruzan uno se enamora hay una frase que a mí me gusta y también me da balance y edifica la frase dice así nadie puede conocer a jesús y no amarle nadie puede amarle y no seguirle nadie puede seguirle y no anunciarle va de nuevo para que la apuntes o para que la apostes nadie puede puede conocer a jesús y no amarle a lo que voy es esto la biblia dice que sus miradas se cruzaron así como se cruzaron nuestras miradas con las miradas de jesús en aquel retiro de tres días en aquella velada en aquel encuentro en aquel querigma en aquel congreso en aquella hora santa en aquella asamblea de oración cuando tus ojos se cruzaron con los ojos de jesucristo el señor y estoy completamente seguro que desde aquel día hasta el día de hoy tu vida jamás ha vuelto a ser la misma también estoy completamente seguro que tal vez tu vida no es perfecta aún tienes muchos problemas dificultades y estoy seguro que hay muchas cosas que aún debes cambiar y de mejorar en tu vida en tu forma de ser pero creo con todo mi corazón que desde que el señor puso su mirada sobre ti y tú pusiste sobre tu mirada sobre de él tu vida jamás volvió a ser la misma la biblia dice que en otra ocasión pedro estaba intentando pescar y no pescó nada la biblia dice que en ese momento jesucristo estaba predicando terminó de predicar y en ese momento jesucristo subió a la barca de pedro y le dijo rema mar adentro y cuando estaban adentro le dijo tira la red a la derecha en ese momento pedro obedeció y le dijo señor confiado en tu palabra lo volverá a intentar y la biblia dice que en ese momento la barca las redes se llenaron de pescados tanto que casi se rompían la biblia dice que cuando llegaron a la orilla en ese momento jesucristo le dijo a pedro ven sígueme y te haré pescador de hombres y la biblia dice que en ese momento dejándolo todo dejándolo todo lo siguió en ese momento cristo al llamar a pedro al ministerio le hace un milagro de multiplicación esto lo vamos a ocupar aquí y a dejar para después ocuparlo al terminar la predicación e irnos a un nivel más profundo de entendimiento la biblia dice que en ese momento pedro siguió a jesús y dejó de ser pescador para convertirse en predicador dejó de vender mojarra surimi y camarón y empezó a expulsar demonios sanar enfermos y predicar la palabra de dios con poder y la biblia dice que en ese momento pedro se comprometió se entregó tanto como iba pudiendo porque porque pedro no solamente fue uno de los doce sino fue uno de los tres discípulos más cercanos y más íntimos de jesús a qué me refiero pedro deja todo para servirle a jesús se compromete cuál es el problema de muchos de nosotros que tal vez el señor no solamente ha tenido un encuentro contigo sino que te ha llamado a servirle pero la biblia dice que cuando pedro se dispone a servirle se compromete y le entra con todo porque porque pedro en aquel tiempo era como la coca-cola siempre en los eventos más exclusivos te pongo un ejemplo cuando cristo estaba en la montaña y se transfiguró quien estaba pedro cuando cristo resucita a la hija de jairo cristo saca a todos y quien estaba pedro cuando cristo estaba atribulado en el jexemaní quien estaba pedro porque porque aunque había doce discípulos cercanos había tres pedro santiago y juan que eran más íntimos y más cercanos a jesús y pedro era uno de ellos esto significa que si tú te vas a dedicar a servir al señor tienes que hacerlo con compromiso tienes que entregarte cada día un poco más con excelencia cuál es el problema de muchos de nosotros muchos le queremos servir al señor con todo respeto con mucho amor y con mucha caridad pero en vez de que lo hagamos bien lo hacemos con mediocridad le damos a dios el tiempo que nos sobra voy a servir cuando estoy desocupado voy a servir al retiro cuando estoy de vacaciones llego a la asamblea tarde me voy temprano si me piden un servicio no puedo si me piden dinero no tengo el problema es que en vez de comprometernos puro pretexto chafa siempre andamos sacando el problema es que muchas veces decimos porque dios no obra no me escucha no me bendice porque porque tampoco nos entregamos ni comprometemos como se debe ya basta de darle y ofrecerle al señor medias tintas mediocridades sino que hay que irnos entregando al señor cada día un poco más como lo hizo pedro la biblia nos enseña que en una ocasión tanta era la gracia que tenía pedro que una ocasión en cesárea de filipos jesucristo les preguntó a los muchachos quien dicen ustedes que soy yo en ese momento uno dijo eres juan el bautista otro dijo eres elías o algún otro de los profetas y nadie le atinaba nadie contestaba bien pero en ese momento pedro levantó la mano y dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente y en ese momento jesucristo le dijo pedro esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre sino mi padre que está en el cielo o sea pedro lo había entregado todo lo había dejado todo masiva de gloria en gloria de gracia en gracia y de bendición en bendición y en cesárea de filipos jesucristo le dice tú tienes revelación de parte de mi padre imagínate en ese momento cómo se ha de haber sentido pedro se ha de haber sentido como pichón esponjado se ha de haber sentido como para que hay nada más quien quien trae la unción quien trae el poder pero esto a veces puede ser muy peligroso sabes por qué porque uno de los tres más cercanos a jesús era pedro siempre donde había milagros quien estaba pedro siempre donde estaba el maestro quien estaba pedro si tú querías tal vez algo de jesús a quien le tenías que hablar para que te hiciera el favor pedro y en ese momento todavía delante de los discípulos le derrama dios revelación iluminación y jesucristo le dice eso no te lo he revelado ni carne ni sangre sino mi padre imagínate sabes cuál es el problema con todo respeto con mucho amor y con mucha caridad habemos muchos que comúnmente nos vemos o nos ven junto al maestro junto a jesús y se nos tiende a subir el ego y la vanidad ya vean que ya llegó el servidorazo el que impone manos y los demonios huyen el que casi casi le pasas un paño de un paño sobre el sudor y los demonios corren el que si predica bonito el que si hace milagros el que si tiene dones el que si tiene carismas y a veces por estar tiempo con jesús pero sin un corazón humilde damos antitestimonio y somos muchas veces servidores o seguidores de jesús soberbios pretenciosos y vanidosos pero lo voy a decir con todo el amor y con toda la humildad que nunca se te olvide que el brillo y el perfume que cargas no es tuyo es prestado no es tuyo es prestado y si alguien puede ver un poco de la gloria de dios en ti es porque él ha sido bueno y misericordioso contigo nunca se te ocurra pensar que lo que portas que lo que cargas te pertenece nosotros solamente somos vasijas de barro frágiles que en cualquier momento se pueden romper quebrar como le pasó a pedro el día que negó a jesús tres veces ahora te lo decía muchas veces por estar constantemente cerca del padre cerca del sacerdote en los retiros en las actividades se nos llega a subir un poco el ego muchas veces yo me he encontrado con ministros que casi 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 caminan van caminando así ya casi extienden la mano y te van a dar la bendición del obispo o muchas veces les preguntas o les pides algo y se te voltean a ver y te voltean a ver así como decir que necesita en que le puedo servir yo soy el ministro el coordinador tome una cita y después lo atiendo se nos y se lo voy a decir con mucho amor a muchos se les olvida que antes de tener ese servicio eran unos borrachos apestosos y gediondos el que tenga oídos que oiga ah pero como ahora sí ya te ves guapo chulo bonito peinado bendecido y hasta zapatos traes caramba porque muchos estaban bien endrogados bien endeudados topaban un hoyo destapaban otro y endeudados hasta el cuello pero dios ha sido bueno dios ha sido misericordioso contigo que no se te olvide nunca y muchas veces también a nosotros los predicadores nos pasa eso si quieren que vaya yo a predicar hotel de lujo cuota por tema el que tengo oídos que oiga tanto por tema a mí me preparan mi comidita especial a mí me preparan mi 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 mis habitaciones en el hotel a mí me depositan para que vaya yo a predicar para que vaya yo a visitar a los enfermos y si no lo voy no se preocupen porque la agenda la tengo muy llena y con todo respeto a muchos se les olvida que antes de estar lo pone dios en mi corazón a muchos se nos olvida que muchos antes de estar en un altar en una tarima estábamos en el piso encadenados por las obras que el demonio había planeado por nosotros y la biblia dice que en ese momento a pedro le pasó un poco lo que a ti y a mí nos pasa se nos llena de ego un poco el corazón la biblia dice que ese día el único que contestó quien era jesús era pedro y tal vez en ese momento pudo haber dicho a los discípulos hay es que ustedes no saben ustedes no han estudiado ustedes no han leído teología mariología eclesiología ustedes evangelizan pero son evangelizadores chafas ustedes no tienen información con todo respeto el que oiga el que tengo oídos que oiga habemos muchos servidores que porque dios nos ha dado un poquito más de gracia para entender y para estudiar vemos menos a los demás y de verdad te lo quiero decir con todo el corazón no se trata de cuánto sabes se trata de cuánto tú crees no se trata de cuánto sabes se trata de cuánta palabra de dios tú vives sabes por qué porque puede pasar que hay un hay un predicador que predica bien bonito la palabra pero su vida y su corazón esté hecho un desorden predica de familias la suya está rota predica de matrimonios vive como perros y gatos predica que dios es proveedor bendice y saca adelante y a veces él se anda tronando los dedos para ver cómo caramba va a salir adelante el mes que viene o para pagar la renta el problema es que muchos cuando dios te ha dado una gracia o un don de entendimiento empiezas a ver a los demás un poco más tontos más cortos o torpes y eso representa que nuestro corazón se llena de orgullo la biblia dice que estando en la última cena jesucristo les reveló a sus discípulos lo que sucedería que él iba a ser apresado crucificado pero que resucitaría el tercer día en ese momento quien crees tú que levanta la mano pedro levanta la mano y les dice señor que no sea así vamos a hacer algo diferente mejor no hay que ir a jerusalén para que no mueras para que no padezcas tanto que en un momento jesucristo le dijo apártate de mí satanás y la biblia dice la biblia dice que jesucristo les estaba comentando contando no los estaba consultando y en ese momento pedro levanta la mano y le dice señor que no sea así y en ese momento los demás discípulos apoyan lo que pedro dice tanto que en ese momento pedro le dice a jesús señor si es necesario morir contigo lo haré pero en ese momento jesucristo le dice antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces la biblia dice que en ese día o más bien esa noche judas traiciona a jesús y a jesús lo apresaron la biblia dice que en ese momento pedro se turba y niega a jesús no solamente una sino dos sino tres veces quiere decir que en ese momento pedro se traga sus propias palabras pedro le dijo a jesús yo nunca te abandonaré si es necesario morir contigo me muero se irán todos estos pero yo no señor pero la biblia nos enseña que no una que no dos sino tres veces pedro lo negó traicionó o abandonó quiere decir que en ese día pedro se tragó sus propias palabras en este momento quiero hablarle al corazón de aquellos como yo que en su momento le hemos dicho al señor te amo eres mi rey soy tuyo quiero servirte pero a veces lo que amo lo que actúo es completamente diferente a lo que yo le he dicho al maestro sabes por qué porque así como pedro yo me he tenido que tragar mis propias palabras así como pedro yo también lo he traicionado abandonado negado no solamente una sino muchas veces más así como pedro yo también me he tenido que tragar mis propias palabras y sabes que duele mucho fallarle a jesús después de cuán bueno y misericordioso ha sido conmigo y estoy completamente seguro que tú así como yo y así como pedro en algún momento tú le has dicho a jesús te amo mi vida es tuya te entrego mi corazón soy para ti soy para servirte pero lo niegas lo abandonas lo traicionas le fallas pecas lo escupes y lo vuelves a clavar en la cruz no solamente una sino dos sino tres sino muchas veces más por la forma en la que vivimos ese día pedro se tragó sus propias palabras estoy seguro que muchos a través de esta transmisión también se las han tenido que tragar la palabra de dios dice que en ese momento a jesucristo se lo llevan preso se lo llevan preso pero cuando pedro niega a jesús no huye sino que ahora empieza a seguir a jesús de cerca lo empieza a seguir con la mirada empieza a seguir a jesús de cerca con la mirada ojo esa noche pedro negó a jesús le falló así como le hemos fallado tú y yo pero ese día empezó a seguir a jesús de lejos y con la mirada cuando lo acostumbrado era que donde estaba jesús estaba pedro donde estaba la gloria estaba pedro el pescador al cual jesús lo llamó pero ahora porque pedro había fallado seguía a jesús de lejos y con la mirada sabes esto es lo que a veces nos pasa a aquellos que estábamos acostumbrados a estar con jesús juntos uno con el otro en la gloria en la presencia pero a veces al fallarle al traicionarlo no nos vamos sino que ahora seguimos a jesús de lejos y solo con la mirada sabes por qué porque estoy completamente seguro que tú que allá me escuchas ya no horas como horas sirves como servías ayunas como ayunabas y estabas dispuesto a lo que dios dijere y a lo que dios mandare a como él lo pidiera y hoy no te has ido del grupo no te has ido de la iglesia pero ya no eres el mismo desde aquella vez que fallaste que caíste que lo traicionaste antes ibas todos los días al santísimo pero ahora vas de vez en cuando antes te aventabas una hora de rodillas delante de jesús ahora han pasado 10 minutos te aburres te achuncas o te desesperas antes te pedían un servicio o una actividad siempre levantabas la mano pero ahora primero te fijas si no hay un pendiente o una agenda en tu celular para después darle lo que el tiempo que te sobra a jesús y tal vez así como pedro ni te largas ni te comprometes ni te marchas ni te quedas y tal vez el día de hoy estás como apocalipsis dice un tibio un tibio pero tal vez el día de hoy te encuentras así porque hubo algo que te arrebató de esa comunión y de esa gracia que tenías con el señor sabes por qué porque pedro estaba acostumbrado a caminar con jesús de la mano todos los días pero en ese momento se estaba aprendiendo a conformar con jesús al seguirlo solamente a la distancia y con la mirada y te lo voy a decir en este momento en el nombre de jesús tú no estás llamado a seguir a jesús de lejos y con la mirada tú estás llamado a seguirlo a su lado y tomado de su mano y el día de hoy por medio de su palabra y su presencia el señor te va a levantar y va a restaurar aquello roto quebrado o hecho pedazos que se había desatado en tu vida en el nombre de cristo jesús la biblia dice que en ese momento una mujer le dijo yo te conozco tú eres uno de ellos porque hablas como uno de ellos y después otra persona le dijo tú eres uno de ellos porque te vistes como uno de ellos y en ese momento pedro le dijo no no soy yo no soy yo una persona le dijo tú hablas y otra persona le dijo tú te vistes como uno de ellos sabes por qué porque aunque pedro había fallado aunque pedro había traicionado a jesús se notaba que a jesús le pertenecía va de nuevo va de nuevo en el nombre de jesús aunque pedro había fallado aunque pedro había caído aunque pedro había pecado aunque pedro lo había traicionado se podía notar y ver en él que él le pertenecía a jesucristo el señor y hoy en esta noche en el nombre de jesús quiero hablarte a ti que has caído a ti que has fallado aquí es que has tropezado a ti que has tomado una mala decisión que te ha arrancado del lugar en el cual dios te había plantado aunque te vayas largas marches y te puedas ir lo más lejos que quieras se nota se nota en tu vida en tu presencia en tu forma de ser que tú no eres del mundo tú eres de cristo el señor le perteneces la marca del espíritu santo está sobre ti ha sido comprado a precio de sangre la cruz derramada derramada la sangre en la cruz del calvario y tal vez sabes o te sientes que le has fallado pero el demonio hasta el demonio sabe que tú eres de cristo que tú le perteneces porque porque la palabra de dios dice nada me arrebatará del amor de dios en cristo jesús nada me podrá arrebatar de su amor en él ni tus pecados ni tus fallas ni tus faltas ni tus propiedos ni tus tropiezos ni tus limitaciones ni tus miserias te podrán apartar del amor de jesús en este momento yo quiero hablarte de corazón a corazón has caído has fallado has tropezado y te has marchado del señor te has marchado tal vez del camino de la iglesia o del servicio pero se nota que tú le vas a pertenecer siempre 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 porque tu vida le pertenece a jesucristo el señor él la compró a precio de sangre en la cruz del calvario la biblia dice que en ese momento a jesucristo lo llevaron a la cruz jesucristo fue crucificado y murió la palabra del señor nos enseña que tanto pedro como jesús como judas pedro y judas cada uno traicionó y negó a jesús cada uno de ellos le quedó mal pero podemos ver a través de la historia y de la vida que pedro aunque le falló se salvó judas falló pero se condenó que es lo que te estoy queriendo decir hijo hija de dios pedro esa noche o en esos días tuvo que aprender algo que por más grandes que sean sus pecados sus errores siempre la misericordia de dios va a ser más grande que tus errores judas pensó que sus errores no tenían perdón de dios judas pensó que su traición era más grande que su misericordia quiero que entendamos esto hijo hija de dios tú y yo tenemos que ser como pedro entender y saber hasta lo más profundo que por más grande que sea tu falta tu tropiezo tu inmundicia o tu maldad siempre 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 la misericordia de nuestro buen dios será más grande que todas nuestras faltas y nuestros errores por eso el papa francisco en una ocasión dijo nunca se cansen de pedir perdón porque dios nunca se cansa de perdonar la palabra de dios dice que cristo murió y cristo resucitó y en una ocasión jesús resucitado se le apareció a sus discípulos pero pedro no estaba pedro no estaba y en ese momento jesucristo les dice a los discípulos los veo en galilea y díganle a pedro los veo en galilea y díganle a pedro ahora porque en galilea porque a pedro sabes por qué porque era en el mar de galilea donde jesucristo lo llamó para convertirlo en pescador de hombres lo que jesucristo le está queriendo decir a pedro es esto pedro si es necesario volver a comenzar juntos los dos lo voy a hacer vamos al lugar donde te conocí donde te llamé donde lo único que eras era un simple pescador a la orilla del mar pedro quiero que entiendas que si es necesario empezar todo de nuevo desde el principio lo voy a hacer porque te amo sabes en este momento a través de este mensaje el señor te está queriendo decir a ti y a mí es tiempo de volver a galilea es tiempo de volver a empezar es tiempo de regresar al lugar donde tú y yo nos conocimos donde tú y yo cruzamos miradas desde aquel día en que yo te llamé y tú me seguiste cuando en tu corazón no había otra inquietud que seguirme y hacer mi voluntad es tiempo de volver a poner nuestra mirada en cristo a volver al primer amor a poner nuestra mirada en el señor y lo voy a decir con estas palabras con mucho amor no importa si eres sacerdote predicador servidor ministro lo que sea si es necesario el señor volver a empezar contigo lo va a hacer lo va a hacer porque él es bueno y misericordioso sabes yo creo con todo el corazón que es tiempo de volver muchas veces aquel lugar donde conociste a Jesús apenas durante estos días compartía yo con unos hermanos y yo les preguntaba te acuerdas la canción con la que te entregaste a Jesús recuerdas cuál era aquella canción que le cantabas en aquellos tiempos en los que no sabías que era la eucaristía sanación liberación dones carismas tú no sabías nada lo único que sabías lo único que sabías eras que necesitabas la misericordia de Dios sobre tu vida y eso era todo lo que sabías y todo lo que necesitabas en aquellos días en los cuales te ponías de rodillas